Todo esto es el Imperio Otaola El Imperio Otaola A partir del próximo lunes A un parón general contra la dictadura cubana Cero remesas, cero tarjetas, cero todo, cero Cero, cero, cero recarga Cero teléfono, cero economía Cero, cero, cero Nos han atacado muchísimo por el Fórum de Almagro También nos están atacando ahora Por el apoyo a la recogida de ayuda Hermano a hermano convocado por varias organizaciones en Estados Unidos Con el respaldo del alcalde de la ciudad Y también bajo el amparo de la imagen y la presión internacional de Rosa María Payá Vamos a ver qué pasa Joe García Joe García No hables en nombre de los cubanos americanos Habla en tu nombre Y habla en nombre de la gente a la que tú estás representando No hables en nombre de los cubanos americanos